¡Suscríbete al canal! Con la jornada 1 de la Vendetta League La que precisamente justo por sorteo me ha tocado a mi jugador primero Contra Cosmo Breaker Así que vamos allá No tiene suficientes minerales Tus reservas de minerales son insuficientes No tiene suficientes minerales Tus reservas de minerales son insuficientes El enemigo amenaza a tus sondas El enemigo está destruyendo a tus sondas Debes defenderlas No tiene suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar El enemigo amenaza a tus sondas Debes recolectar más gas de speno No tienes suficiente gas de speno Necesitas más gas de speno Estoy aquí en las sombras Estoy aquí en las sombras Debes construir pilones adicionales Tus reservas de minerales son insuficientes No tienes suficientes suministros Invoca más pilones ¡Haga! ¡Tú puedes! ¡Haga! Haga sé tu voluntad ¡Voy! Soy la voz de l'eclipse Estoy aquí en las sombras Somos una paella sombra Avanzamos inaltecables Tus guerreros requieren pilones adicionales No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar Soy el corazón de las tiendas Estoy aquí en las sombras Obeder estoy aquí en las sombras Tu investigación se ha completado Que te sea útil Muy bien Estoy aquí No tienes suficientes minerales Estoy aquí en las sombras No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales ¡Muy bien! No tiene suficientes minerales No tiene suficientes minerales, pon a los recolectores a trabajar Tus guerreros requieren pilones adicionales No tiene suficientes minerales No tiene suficientes minerales Hecho el gas antes del gate Estoy acostumbrado a tirar gate scout y luego gas Hostia puta, que mal Se puede hacer cosas a las que no estoy acostumbrado Tus reservas de minerales son insuficientes No tiene suficientes minerales No tiene suficientes minerales No tiene suficientes minerales Gracias por ver el video. 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 ¡Soy la voz de... 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 No, 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 no. ¡Glory of the color! Pues ya voy perdiendo Otra vez he sacado gas antes que el gate Estoy acostumbrado a hacer Estoy acostumbrado a hacer gate gas y no O sea, estoy acostumbrado a hacer Pylon gate gas y no Me estoy confundiendo porque no estoy acostumbrado a hacer lo que estoy haciendo O sea, para cuando vuelva aquí Ya me quedo como si tuviera el gate ya puesto Tus reservas de minerales son insuficientes No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar Tus reservas de minerales son insuficientes No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales Tu reservas de minerales Eso debes colocarlo en un campo de energía No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar No tienes suficientes minerales Debes recolectar más gas de espejo Tus reservas de minerales son insuficientes No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar Esa estructura requiere tu investigación Tus reservas de minerales son insuficientes Energía insuficientes No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar Relوف a la vida No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales Esa, atacan a tus guerreros Se necesitan pilones adicionales No tienes suficientes suministros, invoca más pilones No puedes invocar en esa ubicación Los primogénitos perseveran Estoy aquí Investigación completada ¿A dónde deberíamos abrir? Así se hará ¡Adelante! Campo de distorsión Estoy aquí en la sombra El enemigo se enfrenta a tus tropas Estoy aquí en la sombra Debes construir pilones adicionales ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Gracias!